¡Los besos arriba! ¡Y los manos que son! ¡Los manos que son! ¡Los manos que son! ¡Los niños que vengan a la noche! ¡Los niños que vengan a la noche! ¡Los niños que vengan a la noche! ¡Señoros y señores! ¡Señoros de escenario! ¡Los muchachos vengan a la hora! ¡Albídez de la mamálica! ¡Y qué pasó con las pelas canaches! ¡Eso baila! ¡Baila! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Oh! Me dicen que soy serrano serrano de la paymarker me dicen que soy serrano Si soy serrano, a mucha honra señores Si soy serrano, tengo otro mi comprobatir Me dicen que soy serrano, serrano de Bamba Marca Me dicen que soy serrano, serrano de Bamba Marca Si soy serrano, a mucha honra señores Si soy serrano, tengo otro mi comprobatir Para mi gente del Comité 2011 Si soy serrano, tengo otro mi comprobatir Como una mujer bonita que tenga bastante cama Como una mujer bonita que tenga bastante plata Como una mujer bonita que tenga bastante chiquita Si soy serrano, 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 si Te damos tu bendición 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 Te damos tu bendición